Mario Andrés Guevara, gerente general de Petronar en Nariño, dio a conocer que el proyecto está en marcha y sobre el mes de julio entrará en pleno funcionamiento con el abastecimiento para todo el departamento de Nariño de 3 millones de galones de combustible. Estamos pensando que para el mes de junio, julio, estamos ya puesta en marcha y ofrecer esta alternativa quiere decir que el combustible que va a ser albergado en nuestra planta de abastecimiento con esta nueva intención del Ministerio de Minas y Energía en cabeza del presidente Iván Duque pues el combustible que vamos a tener en nuestra planta va a ser de ecopetrol. Esto quiere decir que es una garantía de abastecimiento para los nariños, los nariñenses saber que este combustible que está dentro de nuestro departamento es propiedad del Estado. Esa es nuestra intención, es lo que le entendimos al señor presidente y por lo cual estamos trabajando. Los inconvenientes sufridos por parte del otro distribuidor con el despacho de los combustibles desde el puerto de Tumaco ha ratificado la importancia de contar con la planta de Petronar en el municipio de Chachahui, una planta más cerca y con la garantía de la movilidad de los combustibles hacia todo el departamento. Para los camioneros tenemos la alternativa de la inclusión a nuestra empresa. Desde el principio la filosofía de Petronar ha sido incluir a los propietarios de estaciones de servicio e incluir a la flota que ellos tengan. Pero hacemos la aclaración y la salvedad solamente con tractomulas de 11.500 galones para que este transporte sea de una forma eficiente y controlada. Entonces es mentira, nosotros no vamos a tener flota propia, es una flota que se va a rescatar del mercado para seguir generando esta alternativa laboral para los transportadores de Nariño. Adicionalmente a eso, se está tramitando en el Plan Nacional de Desarrollo un subsidio especial que iría desde las plantas de abastecimiento que están dentro del departamento fronterizo hasta las estaciones de servicio. Hasta el momento existen cinco marcas que cuentan ya con su afiliación a Petronar y que están bajo la Ley de Fronteras 191 del 95, con lo que se garantiza su subsidio y beneficios de los hidrocarburos. También con el respaldo que todo el combustible es de copetrol en cabeza del gobierno, llegando directamente a la región.